Amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en Colima. Ya hemos venido hasta aquí para conocer un poco más acerca de su gastronomía. Acompáñenme, vamos a dar un recorrido y a buscar a alguien que nos enseñe a preparar algo típico de esta región. Colima es la capital del estado del mismo nombre. Y fue fundada el 20 de enero de 1527 con el nombre de Villa de San Sebastián. Hoy en día es uno de los más antiguos pueblos novohispanos. De verdad se antoja caminar por sus amables y pintorescas calles llenas de tradición. Para llegar a Colima, solo tomen la autopista que va a Guadalajara y en solo hora y media llegarás a este magnífico lugar. Amigos, ahora nos encontramos con Doña Mari, que nos va a enseñar a preparar un platillo típicamente de Colima. ¿Cómo se llama este platillo, Doña Mari? Se llama sopa de pan o sopa de bodas. Sopa de bodas o sopa de pan. O sopa de pan. ¿Por qué? ¿Por qué este nombre? De sopa de bodas es porque en una boda hace falta todo. Ajá. Y esta sopa de pan lleva de todos los ingredientes, de lo más que se pueda. Ajá. Por eso es sopa de bodas o muchos nos nombramos sopa de pan. Sopa de pan. Es como un símbolo, ¿no? De la abundancia. Como un símbolo de la abundancia, sí. Que se busca en el matrimonio. Ajá. Qué interesante. ¿Qué tal que nos habla primero de todos los ingredientes y después ya nos empieza a decir cómo preparamos cada cosa? ¿Sí? Ah, bien, sí. Para que vayan ahí tomando nota nuestros amigos ahí en sus casas. ¿Sí? Bueno, entonces, pollo. Pollo. Fue el primer ingrediente. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Piloncillo. Ajá. Semilla de cilantro. Miren. La semillita de cilantro. Naranja agria. Ajá. La sal. Esto es para el caldo. Esto es para el caldo. Perfecto. Para el caldo donde se coce el pollo. Qué interesante. Esto le va a dar un sabor muy particular, ¿no? Le da un sabor único. La semilla de cilantro le da un sabor muy único. Bueno, pues ya vamos a ver cómo lo hace la señora Mari. ¿Qué más necesitamos? Zanahoria. Zanahoria. Papa. Papita que aquí ya la tiene bien picadita. Esta es la forma como vamos a utilizar. Esta es la forma como se utiliza. Muy bien. Garbanzo. Garbanzo por acá está. Garbanzo. Ejote. Ejotes. Muy bien. Chícharos. Muy buenos chicharitos. Plátano gordo. Ajá. Pasas. Ajá. Y esto es que son... Almendras. Pasas y almendras. Almendras. Huevo. Huevo cocido. Ajá. Aquí lo tenemos ya. Aquí en rebanadas. El pan. Que es lo principal. Y ahí el nombre. ¿Verdad? Para dorar el pan necesitamos manteca. Ajá. Porque se dora una parte de... Es bolillo. Bolillo. Entonces bolillo del común y corriente. Del común y corriente. ¿Verdad? Y el rebanado. Y este... Doramos una parte en manteca y otra parte en comal. Ah, perfecto. ¿Y por qué una parte en manteca y otra parte en comal? Mire, si se dora todo en comal... Ajá. ...puede ser muy insípido. Ajá. Y si se dora todo en manteca es muy grasoso. Entonces esto le da una combinación. Claro. Para que tenga el sabor suficiente sin ser tan grasoso. Bueno, parece que son todos los ingredientes entonces. Y doña Mari, pues este... ¿Cómo ve? ¿Empezamos? Vamos empezando. Manos a la obra entonces. El primer paso para preparar... Ajá. ...es... ...estas tortillas... Ajá. ...que se ponen con grasa... Muy bien. ...con manteca. Esta se pone así. Y esa es la manera de hacerse, ¿verdad? Esa es la manera. Con la mano agarra uno... Así. Ah, muy bien. Pongan mucha atención. La tortilla, la parte que embarramos con manteca... Va hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien. Pues esto, muy interesante. ¿Para qué la tortilla? Para que si en dado caso llegara a quemarse... Ajá. ...se quema la tortilla, no la sopa. Ah, muy bien. Sí. Fíjense qué buen tip tenemos aquí. Bueno, entonces ya tenemos aquí lista la capa... ...de tortillas con manteca. Sí. Muy bien. ¿Cuál, qué sería lo que sigue? Lo que sigue es poner el pan... Ajá. ...que está dorado en el comal, acomodarlo... Muy bien. ...para que este... ...ya el pan que va dorado con manteca... Sí. ...la grasa siempre se va hacia abajo... ...y entonces le da sabor a este pan que va dorado sin... ...en el comal. Sí. Muy bien. Chicharitos. Chicharitos. Ejotes. Ejotes. El ejote ya está cocido también. Picadito y cocido. Muy bien. Ya sea la zanahoria... ...o sea la papa. Muy bien. Pero toda la verdurita primero. Sí. ¿Verdad? Todo. Entonces ya se fijaron. El garbanzo. Entonces, luego se le pone pasas. Pasas. Y ahí viene la combinación de sabores... De sabores. Salados y dulces. Salados y dulces. Qué rico está eso. Se está viendo. ¿Qué más? La almendra todavía no. Ahorita encima del pollo. Le mando de metiche ahí, ¿verdad? No, sí, está bien. Porque qué tal que así se le olvida. ¿Cómo está la preparación del caldo y del pollo? El pollo ya que está cocido, se saca y entonces ya al puro caldo se le ponen estos ingredientes. La semilla de cilantro licuada y colada se le pone. Luego el piloncillo tiene que ser al gusto. La naranja, esta es naranja agria. También al gusto, que no salga ni muy agrio, que salga agridulce. Agridulce. A ver si le estoy entendiendo bien. A ver, sí. Entonces, pues el pollo... Sí. ...normal como... Con sal y cebolla y jitomate. Ajá. Eso se me había pasado, ¿no? Cebolla y jitomate. Tomeno. Entonces, sacamos el pollo. Sí. Sí. Y después entran estos tres ingredientes para darle sabor al caldo. Para darle sabor. Este molido licuado. Licuado. Con agüita. Y colado. Y colado. El piloncillo al gusto y la naranja agria. Ahí al caldo. Al caldo. Se deja hervir un poquito. Por cierto, la naranja como es muy... Tiene mucho zumo, se pela. Peladita. Ah, peladita. Para que no vaya zumo. Muy bien. Bueno, entonces, este... Pues, ¿qué buen tip nos acaba de dar? Porque esto seguramente le va a dar un sabor muy particular al platillo. ¿Verdad? Sí, le da... Es más, es el sabor... De la sopa de pan. De la sopa de pan. Pues ya tomaron nota y ese es el secreto. Muy bien. ¿Ahora? Entonces, estábamos poniéndole la capa del pollito ya desmenuzado. Sí. ¿Verdad? Este, voy a tomar este. Ajá. Que este va aquí. El plátano macho. Primero, obviamente, lo rebanamos también, lo freímos y ahora ponemos ya... Las rebanaditas aquí. Las rebanadas. Entonces, ya le ponemos las almendras. Ajá. ¿La almendra cómo la prepara? ¿Doradita? La almendra la cocemos, se coce y se pela para que suelte el pellejito. Ah, muy bien. Entonces, cocida. Cocida. Este es el pan que está doradito en manteca. Dorado con manteca. Que este ya se pone ya en esta segunda capa. En este caso, porque va a ser una cazuela chica. Ajá. Este, va a ser nomás con dos capas. Ajá. Y lo voy a poner. Bueno, entonces, doña María está poniendo lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Una capita de todos los ingredientes que pusimos al principio. Y como nos dijo, si la olla es más grande, pues seguimos poniendo capas de todo. En esta última capa se pone el huevo. Ah. Este es un adorno. Sí, huevo no le habíamos puesto, ¿verdad? No. Este es en esta capa. En la capa final, unas rodajitas de huevo. Porque es un adorno. Muy bien. Aquí ya está preparado, como nos dijo, con el jugo de las semillas de... De cilantro. De cilantro. El jugo de naranja agria. Miren esto, ya está acá. Y el oncillo, vean qué rico. Y también le había puesto jitomatito, jitomate y cebolla. Al caldo, sí. Al caldito. Muy bueno. Lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al fuego. Muy bien, con su papel. Amigos, pues ya después de una hora, tenemos ya lista la sopa de pan. Sí. O sopa de boda, ¿verdad? O sopa de boda, sí. Bueno, pues este, ¿lo probamos o qué? Sí, cómo no. Vamos a destapar. Llega el momento. Ahí está listo, vean. Qué rico huele. Sí. Huele delicioso. Y vean todo el colorido, todo cómo quedó ya. Pues, lo probamos. Y desde el fondo, ¿no? Me imagino para que lleve de todo. Un garbanzo, una zanahoria, pan. Lo soplamos porque está muy caliente. Qué exquisito. Bueno, a mí me da gusto que les guste porque es una tradición, una tradición muy vieja. Que esto ya se está perdiendo. Y no podemos dejar que se pierda. Primero porque, créanme, está delicioso. Y segundo porque es parte de nuestra historia, ¿no? Sí. De la cultura. Y hay que seguir comiendo aquí. Hay que seguir comiendo, sí. Ahorita nos traemos otro plato para comer los dos, ¿no? Bueno. Amigos, seguimos aquí en la ruta del sabor. No se vayan. Mmm. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan.